La estimulación eléctrica de los nabos La estimulación eléctrica de los nabos Los elementos que se han llevado a cabo con la electricidad, durante mucho tiempo un misterio casi sobrenatural. A este último respecto, la electricidad también ha sido fuente de toda clase de teorías. No solo ha servido a muchos como estimulante y vivificador, se dice que en México se pueden encontrar aún proveedores de descargas eléctricas que, a cambio de unos pesos, te conectan a una batería de coche para recibir una inyección de voltioset, ¿habéis visto perdita Durango?. También ha servido como acelerador del crecimiento vegetal. . Para encontrarnos esta loca teoría, debemos bucear en Asics Mount Sturtrout de North of England, de Arthur Young, publicado en 1771, donde se discute la investigación agrícola de un tal Mr. Clark E., de Belfort, en estos términos. . . Un experimento que probó sobre el efecto de la electricidad en la vegetación merece atención. Plantó dos nabos en dos cajas, cada una de las cuales contenía 11 kilogramos de tierra. . Los mantuvo en la misma exposición y con todas las circunstancias iguales para ambos, salvo que uno fue electrificado dos veces al día, durante dos meses, al final de dicho periodo había alcanzado un crecimiento completo, con la piel a reventar, y pesaba 4,1 kilogramos. . . El otro, al final de cuatro meses, no alcanzaba en absoluto dicho peso, una prueba fehaciente de que el fuego eléctrico tuvo un poder notable a la hora de promover y acelerar la vegetación. . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!